Hola amigos que tal, como estan? Soy Beto Ramirez, esta vez traté de hacer un cajón un poquito mas complicado, estamos haciendo videos sobre temas muy sencillos pero me estuvieron pidiendo que hiciera un cajón un poquito mas elaborado y decidimos hacer este diseño, es este, en parte un poquito ideas propias y en parte ya técnicas que obviamente no descubrimos el dinero negro, esto ya existe desde hace mucho tiempo, pero hicimos un Van Pass en cuarto orden pero quisimos quitarle una resistencia interna y en vez de tener esa resistencia, sumarle mas poder y quitarle obviamente esa resistencia y generar que el port tuviera el control de la caja, entonces que hicimos, aquí hay un subwoofer en medio que es el del Van Pass cuarto orden normal y esta seria su cámara de resonancia que es donde hace todo el, podríamos llamarle mass loading, la amplificacion y sale por el puerto y el puerto controla un grupo de frecuencias y la caja sellada controla otro grupo de frecuencias no existen sonidos positivos y negativos pero vamos a hablar de front wave y back wave, entonces aquí tengo back wave y aquí tengo front wave, cuando sale la energia del front wave por el tubo se convierte a 180 grados, se vuelve negativa y cuando el carro te hace loading y vuelve a mandar esa energía hacia enfrente conforme cada superficie rígida te la vuelve a ser positiva, entonces teníamos un problema porque no sabíamos donde poner la segunda bocina que fue la que pusimos acá para darle una especie de super cargador a la bocina que esta en la parte de adentro y tener el control desde esta bocina que se encuentra de este lado y el port y hacer que el cono de adentro tuviera muchísimo mas fuerza, una mejor respuesta transitoria y sonar increíblemente duro que fue lo que logramos hacer con este video que les estoy presentando, entonces esta bocina queda en esa posición porque esta conectada al revés y con eso entra en fase con la energia que sale por el port, por eso esta del otro lado de la caja, entonces si esta es una caja al estar en esta posición los bajos es isobarica y al mandarle mas presión a la de este lado es push-pull y es un cuarto orden, entonces es un iso bandpass push-pull y le pusimos 4.5 orden nada mas por subir un rato. Vamos a hacer la primera prueba ya tocando con el carro, no tengo los derechos de la música, es con fines demostrativos, es nada mas para que vean la presión que puede generar la caja y vamos a hacer una pequeña prueba. y vamos a hacer la primera prueba. Ya está, hay descanso, no tengo los derechos de 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 la misma y ya está en este lado, ahora mismo vamos a hacer una pequeña prueba en la segunda illa, ya tenemos que tener un rato de las que seface, lesifica una pena y recopla, o incluso de la misma creación que es la misma�la, que se conecta un error, Voy a seguir haciendo un video de funcionamiento del cajón, pero ahorita vamos a utilizar prácticamente el doble de potencia, hace rato lo utilizamos a 4 ohms para checar más o menos como se comportaba y ahorita lo vamos a trabajar a 1 ohm, entonces es el doble o potencia. No tengo los derechos de la música, es con fines demostrativos. No tenemos los derechos de la música, es con fines demostrativos. Amigos vamos a checar ahora el ancho de banda de la caja para ver más o menos qué tipo de música podríamos escuchar con un generador de tonos y un RTA, es de grado profesional y vamos a empezar con 25 Hz por favor. Ahí está a 118 más o menos, de ahí nos vamos a 35 Hz. Ahí tiene un Ripple más alto, 122 decibeles. 45, 45 Hz. Cambia a 45. Listo. Ahí suena un poquito más alto su Ripple, 45 Hz. Cambia a 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 45 Hz. Cambia Ahí está tocando también todavía muy bien 65 Ahí ya declina Entonces tenemos un ancho de banda Entre 25 Y 60 Hz Aproximadamente Lo cual significa que puede tocar hacia adentro Y hacia afuera También podríamos tocar música tipo Open Show No sube a 70, 75 Pero de los carros que puedes utilizar híbridos Que también toquen hacia afuera No con tanta intensidad Pero si tocan hacia afuera Si te funciona esta caja Hay que tomar en cuenta que en esta caja Utilicé dos bajos diferentes Un N7 y un G7 Porque necesitaba que uno tuviera más excursión Obviamente porque el bajo que queda afuera Excursiona mucho más que el bajo que está adentro Por la velocidad que genera Y porque el port genera una resistencia Y que logramos hacer que dos bajos Uno de 700 RMS y uno de 500 RMS Sonaran como bajos muy grandes De mucha potencia Entonces espero que toda esta información Les sirva para sus diseños Y para que utilicen Nuestros subwoofers de marca Genius Que son una maravilla Y aguantan lo que no Entonces es muy muy recomendado Sobre todo en las líneas chicas Que a veces la gente no se anima Bueno ahí están los resultados Con bajos muy pequeños Si quieren platicar un poquito más Estoy a sus órdenes Soy Beto Ramírez Los invito a que nos sigan en redes sociales En nuestras páginas de YouTube Y de Facebook Muchísimas gracias por Por habernos acompañado Durante este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!